Hoy, después de tanto quiero Hoy, después de tantas horas Hoy, después de los inviernos La noche se desveló Te he vuelto a recordar Hoy, que todo sigue en mi sueño Hoy, después de mi mañana He llorado en nuestra cama Y así como si nada Tu foto acaricié Muere, muere, muere el más Puede suceder como lluvia en el de abril Puede suceder que el pasado se ha olvidado Puede suceder que me vuelvas a querer Puede suceder que no eres Puede suceder que no quieras más de mí Puede suceder que de otro te demores Pero tengo la ilusión De que van a ser juntos Mi nombre Mi nombre Mi nombre Mi nombre Mi nombre Mi nombre Mi nombre